¡Hola familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, estoy encantada de estar con todas vosotras y con todos vosotros un día más. Y sobre todo, si el vídeo de hoy es un haul y es el haul de rebaja. Bueno, lo estabais esperando muchísimo, lo que pasa es que ya os comenté por mi Instagram, que si no me seguís por Instagram me tenéis que seguir, os lo dejo aquí para que le echéis un vistazo a todas mis fotos. Bien, lo que os comentaba, no me habían llegado todavía todos los paquetes, había tenido que hacer unos cambios, entonces hasta que yo no tuviese yo mis ideas claras de la ropa que me iba a quedar y todo, pues no quería grabar este haul. Y he visto que muchas de las prendas, la gran mayoría, todavía las podéis encontrar en tienda, así que perfecto. No me voy a enrollar más con la intro y vamos a empezar. Hoy me he puesto un labial muy oscuro, así que si me mancho un diente me avisáis. Bueno, ya sabéis que siempre lo hago por tiendas, así que voy a empezar con pull, porque el jersey que llevo es nuevo, lo estreno para hacer este vídeo, me gusta muchísimo. Se lo he copiado a mi amiga Lorena, que se lo compró en temporada y yo me lo he comprado en rebajas. Hoy tengo un día, una tontería encima. Yo este me lo compré por la web, es súper suavecito, no pica absolutamente nada, aunque tengo que decir que yo no soy muy maniática para los tejidos, es decir, hay gente que le pica mucho todo y a mí no me pica mucho nada normalmente. Me encanta la combinación de colores, es brutal, con unos jeans azules como los que llevo. Estos, uff, no, no puedo, me voy a partir una pierna. Bueno, pues queda fenomenal y además es muy cómodo, es rollo oversize, tiene la manga así muy abullonada, abullonada no, la tiene muy grandota. Y me he cogido una talla S, porque como mi amiga me dijo que tallaban grande, pues tampoco quería que me fuera enorme. Súper cómodo en talla S y el otro día pasé por pull y a pesar de que yo lo compré a 15€, si no recuerdo mal, yo creo que ahora está por 9-12€ aproximadamente. Continuando con pull me he cogido esta gorra boina, que ya sabéis que me mola en mogollón. Lo que pasa es que me va grande, me va un poco grande, o sea, yo me la veo ahí en cámara y me miro así en el espejo, que tengo un espejo aquí delante y puesta me la veo bien. Lo que pasa es que, bueno, me sobra por todas partes y es que yo tengo la cabeza extremadamente pequeña, o sea, muy pequeña. Todo me va grande, todo lo que tiene que ver con cosas de cabeza me suele ir grande, pero de todos modos, o sea, la tengo fija y a no ser que me ponga a hacer piruetas, pues no, no se me va a caer. Me mola mogollón, mogollón, mogollón. No tenía ninguna en este color y así con los botones dorados. Y esta la pillé en web por 9,90€ o una cosa así. En tienda física yo la he visto y en la web no sé si la tienen, pero le podéis echar un vistazo y si no ya os digo, en tienda física yo todavía las he seguido viendo. Me molaría mucho que de estas cosas se hicieran talla o que bien por dentro se pudiera ajustar de alguna manera, porque yo tengo algunos sombreros que se pueden ajustar y hacer más pequeños. Es que si no es un rollo. Siguiente prenda de pool es este jersey también de Lanita y es que me apetecía mucho comprarme jerseys estampados, porque tengo aquí todos los jerseys y veo y que son lisos todos, todos, todos. Así que me apetecía un poquito de juego y de color. Este es bastante conocido porque lo he visto mucho por redes sociales, es bastante conocido. ¿Qué tal, Pepe? Joder. Lo mismo que el que llevo puesto, me mola muchísimo la combinación de colores, es muy muy suavecito, tampoco considero que pique. El cuello es ligeramente subidito y con unos pantalones blancos o unos pantalones en color negro o granete, creo que puede quedar súper bien. También me cogí de este una talla S porque, no sé, últimamente con las partes de arriba no quiero ir tan ancha como me soléis ver siempre. Y me está perfecto, así que súper mono. El precio inicial del jersey era de 29,99. Yo pagué por él unos 15 euros y lo mismo que este, ahora en pool tienen casi todos los jerseys a unos 12, 9 euros como mucho. Así que yo pues lo pagué más caro por el ansia viva y eso. Pero bueno, creo que está de todas formas muy bien de precio. Y sabéis que, sabéis que, en mango, en mango lo digo por si no lo encontráis en pool, creo que tienen uno súper parecido o prácticamente igual. Ahora, el precio ya no lo sé. Última prenda de pool es este otro jersey que también me fascinó, me gustó muchísimo. Ya sabéis que a mí este estampado así con este rollete étnico me flipa y además tiene flequitos en las mangas. Por lo tanto, o sea, tiene todo lo que me gusta, todo en un jersey. Es cortito, cortito y como vi en la web que era rollo crop top, pues me cogí una talla M porque a mí en invierno no me apetece mucho ir enseñando la barriguita. Porque hace frío, ¿qué queréis que os diga? Entonces yo estos jerseys me los suelo poner con un pantalón o una falda de tiro alto y listo. Me mola mogollón, ya os digo, muy suavecito, muy ligero, o sea, es como muy esponjoso y muy gustosito. Y el precio pues rondaba lo mismo que los anteriores. Yo creo que pagué unos 15 euros, valía 30, lo compré con un 50, así que por ahí, por ahí. Y seguro que ahora lo podéis pescar más barato. Ya os digo que yo el otro día, por lo menos en el pool amber de mi ciudad, había un montón, tanto de este como del anterior como de este. Así que si no lo encontráis en web, en tienda física, seguro que alguno pescáis. Hoy con Stradivarius yo os tengo que enseñar dos cositas. Uno es este pantalón que me tiene enamorada, todavía no lo he estrenado, porque no sé si le tengo que hacer el bajo, ya sabéis que yo alta no soy. No, 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 alta no soy, le tengo que hacer el bajo a todo. Es este pantalón como de este tejido tan tiradito, es bastante pegadito a la pierna, pero la peculiaridad que tiene es que es de pata de elefante, es muy muy anchito. Y a mí ya sabéis que los pantalones de campana me entusiasman. De hecho, nunca los he dejado de llevar, hasta cuando se dejaron de llevar, yo los seguía llevando, porque me gustan mucho, 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 creo que favorecen mogollón. Y este es súper elástico, por lo tanto, súper cómodo. Otra cosa que a mí personalmente me gusta mucho y siempre me fijo, no sé si vosotras lo tenéis en cuenta, es que tiene para ponerle cinturón. Y a mí me encanta llevar cinturón, aparte que me gusta sentir la parte esta de la cintura como recogida. Y es que sin cinturón no sé ir, me cuesta un montón. Así que para mí es el pantalón perfecto. Me costó 15 euros y ahora en web, que todavía lo tienen, está a 10. También estaba en un color así como verde, botella, súper bonito, pero es que este color me entusiasmo y creo que lo puedo combinar muy bien con los jerseys que me he pillado. Siempre me preguntáis las tallas que me cojo y de este me he pillado la XS, porque son muy muy elásticos y a mí ya sabéis que me gusta que la ropa me quede pegadita. Y la otra cosita que os quería enseñar de Stradivarius es esta boina, que también me gustó muchísimo. Se la vi a mi amiga Isa Sanz en una foto y la pesqué en rebajas por 3 euros con 90 y algo. Así que fenomenal, la llevaba puesta el otro día en una foto de Insta. Y es que me parece súper mona. Los colores son muy guays. Bueno, ahora con este jersey se ve fatal, pero para que veáis que es que me gusta muchísimo esta combinación de colores con el rosa, el beige, el negro y le veo mucha salida. ¿Sabéis qué me pasa a veces que me da mucha rabia? Que se me sale en la orejilla como así, así y mirad. A veces la que me despiso estoy así y a mí así no me gusta ir. No. Ay, es que me encanta. Vale, continúo y en este caso voy con Técenis, que se los tengo que enseñar una prenda, porque es que normalmente tampoco suelo comprar mucha ropa en Técenis. Ropa interior sí, casi toda me la compro ahí, pero ropa no. Entonces son estos leggings que me molaron mogollón. Yo iba buscando como loca unos con cuadros rojos, que ahora os enseñaré unos que me he cogido, pero encontré estos con cuadros grises y negros que también me gustaron un montón. A ver, yo normalmente prefiero ir con pantalón que no con legging, pero es que son tan gruesos que hacen la función perfectamente. Y fue probármelos y son tan cómodos que dije, me los tengo que llevar. Y además cuestan de nueva colección 9,90 o 9,90 y algo, y están en más colores, que he visto un color así como verdoso azulado súper bonito y no descarto cogérmelo. Bueno, voy con Bershka, que os tengo que enseñar tres cositas. Una es este pantalón también de campana, que me gusta un montón. Es en color granate, como estáis viendo. El tejido es así como de pana, aunque no es la típica pana gruesa, porque es muy elástico y de campana. O sea, tiene una pata de elefante súper, súper anchita, que me encanta. Y va a perder un poco de campana, porque le tengo que hacer el bajo. Quedan como un guante. Fue probármelos aquí en casa y dije, madre mía, quedan súper bonitos. Y como son tan elásticos, pues lo mismo que los anteriores, son muy cómodos. Son de tiro alto y me gustan mucho porque también son abrigados. Así que, perfecto. Y este tipo de pantalón siempre, siempre me lo pongo con algún tacón de botín. Porque ya sé que este rollo se lleva mucha hora con bambas o con tipo Martins y demás. Pero yo este estilo de pantalón, a ser tan chiquitita, no me veo bien si no llevo un poco de tacón. De este me cogí una talla XS, por lo mismo que la anterior, porque son muy elásticos, dan mucho de sí. Y es la talla que a mí me gustaba como me quedaba el cuerpo. Costaban de precio inicial 19,99 y yo los pillé por 9,99 si no me equivoco. Y estaban en más colores. Estaban en negro, que yo les tengo ahí el ojito echado. Pero bueno, de momento, estos que me gustó muchísimo el color. Continúo con Verska y me flipan estos pantalones que creo que pueden quedar fenomenal con este jersey. Son pantalones altos de tiro en color teja, como estáis viendo ahí. Me costaron 9,99. Su precio inicial era de 19,99. Estaban también en más colores, pero este me gustó mogollón. Y llevan este cinturón ahí, pero ya sabéis que yo normalmente siempre se lo acabo quitando. Quedan muy muy bonitos puestos, tienen un poquito de elástico, son muy cómodos. El tejido es como tipo tejano y me mola mucho que de la parte de abajo son bastante pitillo. Así que con las botas quedan súper bien. La siguiente prenda de Verska y última es este abrigo, que ahí no lo estáis viendo demasiado bien. Y menos con el estampado del jersey que parece que se van a pelear. Este abrigo extra largo de cuadros me moría de ganas por un abrigo de cuadro tartán. Y además que fuera así como muy señorial él. No sé cómo explicarlo. Me encanta que tenga las solapas, es de paño. Oye, pues que me gustó muchísimo en la web y cuando lo vi en persona me gustó aún más. De este abrigo me he cogido la talla XS porque lo veía como muy grande y desde luego es la que mejor me va. Porque también me probé la S, aquello que llevas un jersey debajo y no te acaba de convencer, pero no. Me gusta más como queda la XS así entalladita. Y lo que me pasó con este abrigo es que lo pedí por internet a 40 euros, 39,90. Que ya fue como que me racaneó un poco, pero me gustaba tanto que me lo cogí. Entonces, cuando fui a buscar mi paquete que me había llegado el abrigo, encuentro que están puestos en un burrito ahí en Bershka y estaban a 24,90 o 25. Total que le digo a la chica super maja, oye mira que vengo a buscar mi pedido y he cogido este abrigo, lo pagué a 40 y estoy viendo que lo habéis vuelto a bajar a 25. Entonces lo que hice fue abrir el paquete, devolver el abrigo y volverlo a comprar para que me saliera a ese precio. Y si no me equivoco, pues lo seguís teniendo a 24,90 o por ahí. Creo que está super bien, su precio inicial eran unos 60 euros y es un buen abrigo, o sea es un señor abrigo. Voy con Zara y aunque parezca mentira, solo os tengo que enseñar una prenda. Y es que yo no sé qué ha pasado este año con las rebajas de Zara. No, es que no había manera, no me gustaba nada, encontraba que eran precios muy caros y solo me cogí esto que además es de nueva temporada. Bueno, pues como os comentaba antes, iba detrás de un legging, pantalón de este estilo, con este estampado. Y no me gustaban los que veía o no había tallas, así que me pillé este en Zara por 19,95 de precio de nueva temporada. El tejido es como de pantalón, pero a su vez es parecido a un legging. Me los probé y quedan muy muy chulos puestos. Me cogí la talla XS porque a mí este tejido es como que tiende a darse y yo si se me dan unos pantalones, dudo que me los vuelva a poner porque le tengo mucha manía que me pase eso. Tienen esa cremallera ahí en medio y no mucho más misterio. Me encantó el estampado y ahora sí que es cierto que estoy viendo este estilo en un montón de tiendas, pero cuando yo lo buscaba pues solo encontré estos que ya me los voy a quedar porque me gustan y estoy segura que les voy a dar mucha caña porque tienen un montón de rollo. Y por último os voy a enseñar las cositas que me he cogido en nuestra tienda online Click Shop. Que ya sabéis, bueno, para las personas nuevas que estéis en el canal, pues tenemos una tienda de ropa online y me gusta muchísimo enseñaros las cosas que me he pillado. Os dejo aquí el nombre por si le queréis echar un vistazo tanto al perfil de Instagram como a nuestra web, que yo estaré encantada de la vida de que nos conozcáis un poquito más. Solamente recordaros que ya os lo dije en algún vídeo anterior que por el momento no estamos haciendo envíos internacionales, pero sí que es cierto que falta muy poquito, muy poquito para que eso pueda ser posible. Y es que hay tela, hay telita detrás para enviar a todas partes del mundo, jolines. Pues bien, empiezo por enseñaros las botas que no me quito jamás, o sea, me las pongo absolutamente todos los días, que son estas tipo Martins. Ya sabéis que yo desde hace un montón de tiempo, yo creo que este año ha sido como el furor máximo de este tipo de calzado, pero si me conocéis y me veis por mi canal, siempre, siempre, siempre llevo este tipo de botas y es que las reviento. O sea, cada temporada me tengo que pillar algunas porque se me acaban rompiendo. Estas son las que tenemos en Click. Me gustan muchísimo, como veis están usadísimas, ya tengo los cordones puestos a mi manera. La plataforma es bastante alta, pero nada exagerado. No pesan absolutamente nada, son súper cómodas. De hecho, mis amigas también se las han quedado porque me las veían a mí y era como, jolines, las necesito en mi vida. Así que vamos todas con el mismo calzado. Ahora las tenemos rebajadas, así que os invito a que si os apetece echar un vistazo porque ya quedan poquitos números. Y es que cada vez que las reponemos se nos agotan al momento. Y las otras botas que me he cogido de nuestra web son estas, que así a priori parecen muy similares a las otras, pero no lo son. El diseño cambia un poquito y es que, bueno, esta tiene como el hilito amarillo más marcado. El color obviamente cambia totalmente y es que este tono granate me parece brutal. Son como más brillantes, también son sintéticas, son absolutamente igual o más cómodas que las anteriores y es un diseño que a mí me flipa. Algo que me soléis preguntar muchísimo es sobre el tallaje, si tallan normal, si son grandes, si son pequeñas. Bueno, yo de los dos modelos me he cogido mi número habitual, un 36. Para mí tallan absolutamente normal, sé que hay personas que tienen como más problemas de calzado, que a veces, pues a veces tenemos un pie distinto al otro, pero tallan totalmente normal. Ya os digo, yo he cogido mi número habitual. También las tenemos rebajadas y están a muy buen precio. Siguiente prenda que me he quedado de click son estos pantalones que me tienen enamorado. O sea, no dejo de ponérmelo, soy una pesada. Es este tipo de pantalón jogger en estampado militar con la cadena que los estamos viendo mogollón esta temporada. Son bastante altos de tiro y tienen goma abajo. Los tenemos también en beige, pero lisos, sin este estampado. Y el tejido es brutal porque como son súper gruesos, son muy abrigaditos y como os comentaba antes, me los estoy poniendo un montón. Porque aparte de que los encuentro muy muy cañeros, son cómodos. Y ya sabéis que soy una pesada, pero para mí es esencial que una prenda sea cómoda. Y por último, os enseño este abriguín así como de osito que me he pillado. Es de nueva colección. El pantalón anterior también. Todo lo demás es de rebajas, las botas son de rebajas. Pero os tenía que enseñar esta nueva adquisición porque es que me encanta. Mirad qué tejido más brutal. Es súper abrigadito, así como de borreguillo. En este caso es bastante cortita y el rollo de chaqueta es como muy oversize. Pero es que me encanta el patrón. Creo que queda súper bien, así como muy achuchable. Bueno, pues eso que me flipa, que estoy segura que le voy a dar muchísimo uso. Porque el patrón me parece muy original, se sale un poquito de lo normal. Y además es muy muy gustosita y muy abrigadita. Y con este jersey me va a quedar súper bien. Pues bien familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Ya sabéis que a mí me flipa grabar hauls. Son los vídeos que más me gusta grabar. Y a vosotros los que más os gusta ver. Pero yo evidentemente no puedo estar haciendo hauls cada dos por tres. Porque una no, no, no. Os dejo todos los enlaces que encuentre en la cajita de información. Y sobre todo recordad que en mi perfil de Instagram y en mi perfil de 21 Buttons os dejo siempre las fotos con las prendas etiquetadas y todo, todo, todo. Así que también os lo dejo aquí debajo para que me sigáis. Follow me. Buah, ya os digo que tengo un día de pavo hoy que... Os pido por hoy hasta el próximo vídeo con un beso gigante. Os quiero. Chao. Chao.